¿Qué es lo importante para ti en lo personal y en lo colectivo? Sí, bueno, yo creo que hemos logrado tres victorias consecutivas después del partido de Pontevedra, contra tres finales muy complicados, manteniendo la portería a cero. Yo creo que el equipo ha hecho un gran trabajo y, bueno, de manera individual, pues la verdad que anotar dos goles es una cosa que no lo hago todos los días y, por tanto, muy contento de poder ayudar al equipo. Quizá un premio justo para alguien como tú que la pasa un poquito mal al principio de temporada con las lesiones y que al final de la pasada quizá ya te despeja la cabeza, te se olvidan las lesiones y son dos goles, seis puntos. Sí, bueno, contento. Yo creo que sobre todo por poder estar ayudando al equipo, por no estar lesionado. Yo creo que al final son momentos más difíciles y, por tanto, contento de poder ayudar al equipo, de que el equipo esté en esta dinámica positiva y ya pensando en el partido este domingo. Ahora viene Unionistas, ¿qué te parece? Bueno, ya lleva años haciendo las cosas muy bien, prácticamente desde categorías ya de amateurs y, bueno, han logrado ascender a segunda B haciendo muy bien las cosas con una masa social importante y, bueno, yo creo que están en mitad de tabla más o menos y están haciendo muy bien las cosas y tienen un buen equipo. Hablas de la masa social. Se espera que vengan más de 200 personas a Fuerza Labrada de Unionistas. ¿Qué mensaje le das a nuestra afición? Que haya buen ambiente pero que se nos oiga más, ¿no? Sí, seguro, seguro que se le escuchará más. Yo creo que es bonito que vengan también afición por parte de ellos y sabemos que es nuestra casa, que estamos con nuestra gente, que nos van a apoyar y que seguro que intentaremos lograr los tres puntos. Bueno, muchas gracias. Vale, gracias.